Primero de Palacio y ahora buen día, Hugo Moyano, ¿cómo andás? Hola, David, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, pero te adelanto algo, me estoy surgiendo, me parece que te haces una demanda vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en tus horas decís que yo nunca manejé un camión. Le contamos a la gente... Tengo fotos y todo, te digo, viejo, ¿cómo van a decir? Le contamos a la gente que cuando hago mi dachi, yo hago una pochola, y digo que nosotros, las mujeres de nuestra edad, nos cuesta entregar el corazón, porque ya estamos grandes y qué sé yo. Y un día yo te abrí el kiosco y paró un camión y bajó él, un negro hermoso, dice la pochola, yo no el personaje, ¿no? Un negro hermoso y bajó Hugo Moyano. Y la gente dice, ¡ah! Y dice así, ¿no? Alguno así, otro, ¡ah! Y yo le digo, y no manejaba, manejaba uno que estaba al lado de él porque él no sabe manejar camiones. Y entonces el chino me dice, ¿cómo no va a ser el secretario general del camionero? ¿Cómo no va a ser manejar camiones? Y le digo, vos sos de mi dachi, no sos gracioso. Le digo, una cosa no quita la otra. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Bien? Bien, 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 bien. Estaburando, como siempre. Es un gusto saludarte, vos ya lo sabés, y mi gran aprecio por el gremialismo en general. Contame qué conclusión sacaste de ayer, qué es lo que viste, qué es lo que se está orejeando. Bueno, ayer fue una demostración clara de la disconformidad que hay en la gente, en la gente de trabajo, en la gente de los pequeños y medianos comercios. Yo diría en general, es muy poco el porcentaje de gente que se puede sentir conforme con un gobierno que está instalando cada vez más miseria, más pobreza, más hambre, más desocupación. Nuestros jubilados cada vez están peor. Y ayer fue una demostración clara en todo el país, ¿no es cierto?, de esta disconformidad que hay. Y bueno, que el gobierno tendrá que prestarle atención. Porque si no, no sé para quién gobierna. Si no gobierna para la gente, que en la gran mayoría está pasando necesidad de ellos, no sé. Porque, bueno, ya sabemos para quién gobierna, pero por lo menos que atienda, que atienda, se someta permanentemente al Fondo Monetario como lo está haciendo, ¿no? Hugo, medio que si era para eso no había necesidad de hacer un tal convocatoria, porque la premisa ya estaba clara. Si hay algo que se sabe, inclusive hasta los medios que no son nuestros lo están graficando, es que la cosa está mal. Me parece que había, como dirigentes que estaban en la cabeza, había que hacer un poquitito más y se pedía el paro. Medio que tu hijo también lo había, hace rato que lo viene pregonando. ¿Qué pensás de eso? Y, sí, mirá, el gobierno no presta atención de todas las manifestaciones que se vienen realizando permanentemente y seguramente que la de ayer también la va a tomar como una más. Pero yo creo que sin ninguna duda vamos a la necesidad de hacer algo que el gobierno le preste más atención y empiece a dar alguna solución a los problemas graves que cada día se profundizan más. Yo creo que día más, día menos, la medida se va a adoptar porque a pesar de que los dirigentes, en algunos casos, no todos, se hacen lo distraído con lo que en realidad la gente está presionando para que tomen una decisión y hagamos escuchar la voz de protesta que lo establece la conducción con una medida que el gobierno se dé cuenta, por lo menos, ¿no es cierto?, de que la realidad es la que se vive y no la que quieren hacer. Sí, pero el negocio del gobierno realmente ya está demostrado no es que se dé cuenta de eso, es patear a la pelota para adelante. En ese sentido, ustedes son vivos, ¿qué fecha están manejando? ¿O vos, o vos, o los dos, tres que están con vos? Sé que no todos están iguales y ni todos piensan lo mismo. Todavía no hay una fecha exacta, pero se está discutiendo algunos días, pero no creo que tarde mucho eso. Yo tengo un par de reuniones ahora, ya la semana que viene, y bueno, yo creo que no puede tomar mucho tiempo si es que se toma una medida porque ya no se aguanta más. ¿Antes de fin de mes sería, Hugo? ¿Eh? ¿Antes de fin de mes? Puede ser, puede ser en el medio de abril, sí. Porque ya no se soporta más esto, y además de esta realidad, como decía en general, que es la única verdad. Vos escuchabas a los funcionarios, lo peor ya pasó, ya ahora viene el brote, y eso es más bronca da en la gente, porque eso es lo que hace que la gente diga, pero además de hacernos pasar lo que nos pasa, nos toman de tonto, nos toman de estúpido. Entonces, esto es lo que más bronca genera en la gente, ¿no es cierto?, con un gobierno que a través de sus funcionarios y el mismo presidente quiere hacer aparecer una cosa distinta a la que está pasando. Y esto es lo que más, digo, decía, ¿no?, más bronca da en la gente, ¿no? Eh, Moyano, Fernando Sibaira, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Lo saco un poco del tema gremial para hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso, porque se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y ahí estuvieron Gustavo Arribas y Silvia Maglarani, y dijeron algo bastante sorprendente ahí, ¿no?, porque confirmaron que enviaron dos funcionarios de la AFI a hablar con el juez Carzoglio para interesarse del caso de su hijo Pablo Moyano, ¿no?, de la causa, algo que ya no se había contado el juez, pero ayer lo confirmó el propio Arribas. Sí, ayer se confirmó una realidad y una verdad que venía sucediendo, y lo siguen haciendo, están permanentemente, este, con falsas denuncias, con, con, con aprietes permanentes, con, pero, eh, ayer se confirmó esto que nosotros habíamos denunciado hace tiempo, yo, 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 nosotros, este, lo denunciamos hasta la justicia, todo, este, y el mismo Carzoglio lo dijo, el juez Carzoglio lo dijo, este, antes de tomar la decisión de, 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 de no cometer disparate que estos, estos personajes pretendían hacer, ¿no?, ¿cierto?, este, acusándolo a Pablo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero, bueno, esto muestra claramente, muestra claramente la degradación que vive el país, y fundamentalmente en, 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 en la justicia, en la, en la, en, en el gobierno, es una degradación total, cualquier, bueno, yo creo que no es necesario que yo lo diga yo, pero cualquier país normal, esto, esto tendría una repercusión mucho más amplia de la que, de la que ha tenido, de la que tiene acá, sin embargo, seguimos, ¿no es cierto?, y siguen apareciendo personajes que, que acusan, que, que, que dicen cosas o que hacen cosas que realmente, este, nos hacen quedar a los argentinos muy mal, ¿no es cierto?, y perjudican a muchísima gente como querían hacer con el caso de Pablo, un disparate total, un invento de, de cosas que, que, que no tienen sentido, ¿no es cierto?, un, Pablo, es uno, uno, es vicepresidente mundial del transporte en general, es presidente de la mutual, presidente de la por eso, y que se va a meter con un tipo que, que vivía, qué sé yo, de los sándwiches de, de, de chorica, de choripán, es una cosa que no tiene sentido, ¿no es cierto?, sin embargo, estos personajes, ¿no es cierto?, acuden a todo ese sistema de presiones y de, que, 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 que llevan adelante y bueno, y a veces pueden hacer producir algunas injusticias como desgraciadamente, eh, ha pasado, ¿no? Ahí, eh, Moyano, el juez Carzoglio, hoy comentó a la mañana que incluso estos funcionarios de la AFI le llevaron escrito un borrador de la detención de Pablo Moyano para que él lo firmara directamente. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, 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 qué medida tendría que tomar el gobierno con esto, con, con Arribas y con, con esto que va a suceder? Sí, y, bueno, sí, yo lo, 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 lo escuché a Carzoglio cuando dijo eso y también lo había expresado en algún otro momento. Pero bueno, esto, esto, yo no sé hasta qué punto, y desde el punto de vista económico es un desastre, un desastre total. Nos lleva, nos lleva no solamente a las generaciones actuales, sino a las futuras generaciones, a cierta pasada necesidad extrema. A nivel gobierno se toman medidas que no tienen razón de ser, que, que dicen que la, la reparación histórica de los jubilados ya, pero le han pagado moneda a los jubilados y le han perjudicado el 20% de su salario. Y, y, y a nivel de justicia, bueno, esto, esto, esto es parte de, de lo que está pasando a nivel general. Entonces, esto no puede seguir así. Yo creo que tiene que haber algo que, 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 que el gobierno tendría que hacer algo, no sé qué tendría que hacer, porque tiene una incapacidad total y además está sometido a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Pero, pero esto no puede seguir así. Yo creo que la gente con esto que está viviendo, con esto que está pasando, con esto que está viendo la gente de lo que pasa, yo creo que en octubre no va a haber, no va a haber ningún, ningún problema en decir basta, 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 porque esto ya no se soporta más. Y yo lo digo yo que estoy viviendo en carne propia a través de mi hijo y, pero, pero a nivel general está pasando esto. Ya la gente no soporta más. Hugo, hoy hablábamos con Sergio Palazzo y nos decía, le preguntamos desde una, que a quién, a quién va a votar, a quién adhiere, a quién apoya y me dijo un peronismo que se organice y si eso no ocurriera o ocurriese directamente a Cristina Fernández. ¿Vos? A mí me gustaría que estemos todos juntos, estemos todos juntos. Todos los peronistas, todos los sectores que pensamos, no es cierto, en la gente y hemos luchado y trabajado siempre para, para, para la gente, me parece que tenemos que estar todos, todos unidos, todos juntos. Y de ahí, de ahí que surja, que surja, no es cierto, la persona que esté en condiciones de, de, o que la gente, que veamos que esté en condiciones de, de conducir los destinos de un país que está en una situación muy, muy especial. ¿Y si eso no pasara, Hugo? ¿Si eso no pasara? ¿Y si eso no pasara? ¿Cómo si esto no pasara? Claro, si no, si no, a ver, si, que no hay una síntesis, que la baña dice, no, yo si no, no quiero interna, este, Massa dice, no, yo no, yo no, que Cristina se queda por un lado, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hago? Decime vos, ¿qué hago? Yo creo, por eso, estamos haciendo el esfuerzo máximo para que esto no ocurra. Sí. Pero si yo le ocurrí, bueno, tendremos que votar a quien, a quien, a quien consideremos, ¿no es cierto? A quien más mida. Que está en condiciones, claro, que está en condiciones de sacar un país que está en, 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 creo que en la historia no hemos llegado a una situación como esta. Que está en condiciones de sacar el país adelante, y yo creo que eso, eso lo hacen aquellos que han tenido la experiencia de vivir momentos muy difíciles, conduciendo los destinos del país. Con eso te estoy diciendo, te estoy contestando la respuesta. Con Cristina, claro. Cristina me está diciendo. Bueno, esa es tu conclusión. ¿Por qué, por qué te cuesta tanto decir Cristina? No, no, no me cuesta, no, 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 no me cuesta, no. Bueno, aparte, aparte, a pesar de haber estado en algún momento distanciado, este, creo que hoy la, es una persona que está, que tiene las características para asumir la conducción. Bueno, pero, tenemos que decirlo entre todos, ojalá podamos juntarnos todos. Yo también, sí, sí, sí. Ella ha puesto la, la voluntad de, 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 de abrir, ¿no es cierto?, las posibilidades esas. Ojalá tengamos esa, 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 esa posibilidad de elegir entre todos, ¿no es cierto?, que queremos que, 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 que conduzcan los destinos del país. Y yo creo que, este, el, el, el peronismo, con todo, con todo, con toda la gente esta que tiene la voluntad de, de hacer el esfuerzo para, para salir de esta situación, vamos a sacar el pedido de adelante. Sin duda, sin duda. Ojalá así sea, Hugo, te agradezco mucho, te espero por el teatro, allá con Jojo y todos los muchachos, este, para, por el no, por el teatro. Bueno, pero cambiá, decís que laburé alguna vez, pues si no, yo. Ah, pues si, bueno. Bueno, los muchachos, los camioneros, decís, ¿cómo? ¿No conduce uno que no manejó un camión? No, no. Y vos sabés que, históricamente, trabajé en dos empresas, en dos empresas, una todavía está, las dos están funcionando todavía. Y vos te acordás, que yo nunca, que, que cuando nos dieron la ropa no la queríamos usar. Sí, claro, sí. Verga, hermano. Sí, 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 sí. Una, bueno, de... Una empresa que le va muy bien para lo que es el nombre. ¿Eh? Una empresa que le va muy bien en contraprestación a lo que es el nombre. Saluda a todos los compañeros camioneros, a todos los muchachos, un abrazo grande, Hugo. Gracias, igualmente, un abrazo para todos. Chau, loco, chau. 10.53 hablamos con Hugo Moyano, ¿eh? El, 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 el dirigente camionero, sí, 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 yo, de todas maneras, no, 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 no es, vengo a reemplazar, no tengo que decir nada. 10.53. 10.53. 10.53.